Y estamos en esta pierna final, dirían los pilotos, cuando están acercándose al aeropuerto. Estamos hablando de este balotage que se va a realizar el domingo para definir quién va a ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y el propio senador Daniel Filmos, del Frente para la Victoria, ratificó que él tiene la convicción de que la campaña, sucia en su contra, se financió con fondos públicos. Había escuchado a Mauricio Macri decir que le tomábamos el pelo a los ciudadanos de Buenos Aires por la denuncia. Quiero decir, muy claro, la única forma que hay de tomarle el pelo a los ciudadanos de Buenos Aires es la que están haciendo ellos, pagando con fondos públicos llamadas de encuestas falsas, difamando, en este caso, a un senador de la Nación y a un precandidato a la jefatura de gobierno. Esa es la única tomadura de pelo, es usar los impuestos de todos nosotros para hacer las llamadas. Nosotros solamente hicimos una denuncia sobre llamadas. Telecom dijo de dónde salían las llamadas. El juez allanó las oficinas de donde salían las llamadas y resulta ser que las oficinas son una de un socio de Durán Barba, la otra es de una oficina que tiene un contrato con la ciudad por 1.300.000 pesos. Tenemos derecho nosotros a sospechar, y vamos a esperar que la justicia lo defina, que esa plata con la cual se pagan las llamadas es plata de todos los vecinos. Eso es tomarle el pelo. Eso es realmente lo que tiene que responder, no a Daniel Filmos, porque yo hice una demanda sin saber quién era el que lo hacía. El que le está tomando el pelo a los ciudadanos de Buenos Aires es aquel que utiliza sus impuestos, lo que pagamos todos los que vivimos en esta ciudad, para hacer llamadas difamatorias en medio de una campaña electoral. Yo creo que ese es el tema. Es probable, y lo quiero dejar claro, que esto no tenga impacto electoral. Es probable que la justicia necesite mucho más tiempo para avanzar. Lo que no podemos nosotros es quedarnos callados frente a lo que pasó y permitir que se repita, porque cuando hay impunidad y cuando la justicia no avanza, los hechos se repiten una y otra vez.